El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, discutirá esta noche si el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, violó la ley electoral con el fideicomiso por los demás. Este fideicomiso fue creado por legisladores, militantes y simpatizantes de Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre pasado. El mismo recibió más de 40 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio contrato del fideicomiso. ¿Qué es el dinero del fideicomiso? Por lo anterior, el TEC confirmó una comisión para analizar la multa de 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral, INE, a Morena por irregularidades en la creación del fideicomiso. La sesión se llevará a cabo la noche de este viernes en las instalaciones del máximo órgano de justicia electoral política que puede investigar a fideicomiso de Morena destinado a damnificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!